¿Qué tal a todos? Estamos en el Camerino de Electric Lino, el equipo candidato a quedar campeona este año en Copa Canela. Vamos a que conozcan a cada uno de sus intérpretes. ¿Qué crees que el año anterior le faltó al equipo de Electric Lino y este año sí lo tiene para conseguir esos objetivos? O sea, el año pasado para mí estuvimos completo, simplemente nos pasó factura, el nerviosismo que entramos los tres con la Pulga y Toño, nos pasó factura, perdimos la final, siempre digo que hay revanchas en la vida, este año se ha incorporado Brinca, Loco Mario, Pulevilla, que son tres excelentes jugadores. Para mí son mis respetos, por algo van de titular hoy día, me alegro mucho, me alegro mucho por ellos, y bueno, este año meterle con todo a romperla para llevarnos el triunfo a Guayaquil. Motivale a toda la gente que quiere que lleves ese título a Guayaquil, que este año es muy posible que lo consigues. Lo invito a toda mi gente de Guayaquil, a mi gente de Quito, de todo, de todas partes donde tenemos seguidores que nos apoyen, ahí tras cámaras, y como no necesita aquí al Coliseo, nos haría una gran motivación ver aquí a toda esa gente. Enhorabuena y te deseo el mejor de los éxitos para lo que se viene, mi amigo Arenita. Muchas gracias. José Martínez, más conocido como La Pulga, este año me supongo que quieres revancha, ¿no? Por supuesto, ese es el objetivo, llegar al primer puesto, llevarnos a esa copa anhelada que queremos. Y para eso, bueno, hemos armado este equipo de buen plantel, con excelentes jugadores como Luis Mario, Culebrilla, Otoño. Brinca, brinca, entonces vamos a dar lo mejor para ver si nos llevamos a este campeonato a casa. Brinca, brinca, es un gran jugador, un gran referente para ti, para que te reemplace en el caso de que Electro Lino necesite ese aire, ¿crees tú? Sí, él es un excelente jugador, que no pide favores a nadie, su técnica es muy buena, su físico también. Y bueno, buena pareja, buena dupla hacemos en el equipo, cabe recargar también de que se sumó a esto Mario y Culebrilla, entonces tenemos un buen plantel para dar guerra, gente. Toño, este año vienes por más, vienes por la revancha, ¿cómo estás? Ahorita bien, todo bien y bueno, referente del año pasado, pues hizo lo que se pudo, pero no se logró el objetivo. Pero este año, con el equipo, los muchachos, vamos con todo para ver si nos llevamos el triunfo de este año. Electric Lino, este año se ha reforzado y de qué manera, ¿crees que sea posible este año ya conseguir ese anhelado título que quieren Toño y Electric Lino? La verdad que sí, este año, la verdad que es lo que más quiero y lo que también mi familia también me pide, pero ahí vamos, ahí vamos a llevarnos este triunfito. ¿Es que sea posible que el equipo de Electric Lino este año consiga el objetivo de quedar campeón? Esperemos con la bendición de Dios en esto, para poder hacer las cosas bien dentro de la cancha y podemos triunfar este año como primer lugar y ese es el sueño de cada quien. El equipo de Electric Lino tiene un equipazo, prácticamente tienen dos equipos en uno. Jugador con el que mejor te lleves en el camerino tienen seis jugadorazos, tres van a tener que descansar, tres van a tener que saltar al escenario. ¿Con cuál es el que mejor se entiende Jefferson en este equipo? Para mí, verdaderamente como jugador, yo me entiendo con los seis que ahorita estoy compitiendo, me comprendo super que bien, me ha adaptado bien, 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 gracias a Dios, me comprendo bien. Jefferson, quiero desearte el mejor de los éxitos, sé que vas a jugar hoy el día de hoy y así que el mejor de los éxitos y que los objetivos que Electric Lino y el equipo de Culebrilla tienen, se cumplan en este campeonato. Y presiéndole a Dios que nos vaya bien, me diga super que bien, hagamos bien las cosas y esperemos ganar con la bendición de los dos, que eso es todo. Quiero que le mandes un saludo a la gente que te sigue, a la gente, a los aficionados que vienen a verle a Culebrilla y al equipo de Electric Lino. Y un gran saludito ahí para allá mis amigos en Durán y para su página 360. El año anterior el objetivo fue completo, ¿crees que es necesario y le sigue haciendo falta que Loco Mario engrandezca ese legado del ecuabuelo y como lo está haciendo? ¿Una copa más es necesaria? Todo es necesario para seguir sumando, es una satisfacción grande quedar campeones. Me tocó jugar tres finales para ganar una. Bueno y siempre agradecerle a Dios, a mi familia, a todos que siempre nos apoyan y seguir con el legado. ¿Qué te dice anteriormente la pulga rival y hoy compañeros? Siempre somos como quien se dice aquí, como usted ve, la fraternidad de cada uno, nosotros los amigos y todo. Por temas que se nos salieron de las manos, no jugué el año pasado con ellos, pero bueno, jugué con Robert y no me arrepiento. Quedamos campeones y bueno, a seguir sumando nada más. Te deseo el mejor de los éxitos, Loquito Mario, y sé que nos vas a regalar un espectáculo tremendo, como siempre lo haces todos los años. Así que te motivo que este año más te lleves una copa canela a tus vitrinos. Muchas gracias, esperando de todo corazón que nos salga bien. Un saludo muy especial a la ecuabuelo y a la copa canela, a todos mis seguidores. Dios los bendiga a todos. Bueno, ¿cómo están las sensaciones? ¿Cómo está Brinca Brinca para este segundo partido de Electric Lino? Buenas tardes con todos y buenas tardes 360. Pues aquí, pues con la bendición de Dios, esperemos llegar al triunfo. Y bueno, aquí voy en el segundo 15, primero va a ir mi pan a la pulga a poder ganar el primer 15. Vemos que tienen un equipazo y así está como la gente los tiene interpretado el equipo de Electric Lino. La sensación en el camerino es la misma. ¿Ustedes vienen a llevarse el campeonato a la copa canela? Pues sí, como todos quieren siempre el campeonato, pues nosotros también queremos este año podernos llevar el campeonato y irnos alegres a Guayaquil. Yo no doy la copa. Daniel, quiero hacerte una última pregunta. La gente siempre pregunta, ¿tú tienes un gran salto, una gran potencia en las piernas para saltar? ¿Cuánto mide Daniel Oaiza? Mido yo 1'68". Y de salto no he medido, pero sí, creo que llego a 3 metros, digo yo. Sí, llegan. Enhorabuena, Daniel. Quiero motivarte y felicitarte porque sé que este es el campeonato en el cual ustedes quieren dar el resalte a Guayaquil, a Durán, de donde tú eres. Y te motivo para que ese esfuerzo, ese ñique que tiene aquí todo el grupo, se los lleve allá a la cancha del día de hoy. Pues sí, yo, este siempre ha sido mi sueño de poder participar en la Copa Canela. Yo le estoy logrando y el otro objetivo es en cambio de quedar campeón. Con la bendición de Dios, llevar ese orgullo ahí a Durán. Chávera, Daniel. Muchas gracias. Cabero, del equipo de Dicosma. Y a pocos segundos nada más Cabero de saltar. ¿Qué te dice un rival bastante reforzado como lo es La Pulga ahora mismo y también acompañado de Brinca Brinca? Sí, buenas noches con todos. Siempre es el respeto hacia el rival. Siempre hay que jugar con humildad, en la cual vamos a dar de todos nosotros. Y también nosotros estamos capacitados, estamos con buena experiencia para dejar en alto nuestro nombre, nuestra institución. Bien, nos encontramos con Paleta, uno de los grandes referentes también del Equaboli. Ahora pocos minutos nada más de saltar y enfrentarse a un duro rival como es el Equilino. Paleta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes para el partido de esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy muy contento, muy contento de volver a pisar este coliseo en nuestra casa que nos encanta jugar en el Equaboli. Activado, motivado y 100% hemos estado entrenando. Y con toda la fe del mundo, con los compañerismo, vamos a ver si sacamos el resultado en alto. Físicamente, emocionalmente, ¿cómo te sientes para esta Copa Canela Cino Truck 2024? Muy contento, muy contento. El saber que voy a jugar en el Equaboli es nuestra pasión. Aquí venimos con la camiseta, el honor y a demostrarles de qué estamos hechos. Oigan, vamos, 100 dólares. Esa es la religión. Nos encontramos justamente con una religión del Equaboli, con un jugador espectacular como lo es Mocache. Un año sabático que no jugó en la anterior edición, pero ahora lo tenemos aquí en el equipo de Di Cosma. A pocos minutos nada más de saltar ya a ese escenario, enfrentarte a un duro rival como es Electrilino, La Pulga, Brinca Brinca. ¿Cómo te sientes para este partido de hoy día? Bueno, gracias por la entrevista, mi pana. Quiero decirte que hasta que no se termine el partido, no te puedo decir quién es el ganador. Pero sigo un rival muy duro y como todo jugador tenemos que dejar todo en la cancha hasta el último partido. Sin duda, Mocache, ¿eso es lo que te ha caracterizado? Un jugador bastante aguerrido. ¿Hay estrategias tal vez para esta noche para poder salir campeones? Sí, o sea, claro, sí, ya hemos venido coordinando y todo, conversando, hemos tenido reunión con los muchachos. Estrategicamente eso lo tenemos internamente. Un saludo para toda esa gente de Mocache, la gente de Quebeo, el evento de todo el mundo, ante todo como en mi querido Ecuador, un saludo también para mi esposa, mi hijo, Eliano, Wagner, mi mamá. Y esa gente tan maravillosa que me considera mucho, que me dijo, anda, todavía puedo jugar. Vamos, vamos a ver si es cierto, aquí estoy, por eso estoy más. Muchísimas gracias por el tiempo brindado, Mocache. ¿Qué expectativas tienes para este partido? La verdad, como todos mis compañeros vinieron desde tan lejos, la expectativa que tenemos es dar lo mejor, dar pelea hasta lo último y tratar de llevarnos los tres puntos. Realmente vinimos con todo el ánimo de dar lo mejor para la gente, la gente de Cuenca que nos ha apoyado en esta ocasión. Realmente el equipo que conformamos, lo confirmó mi persona con Llobre y los muchachos de aquí de Cuenca, es una idea que nació con el fin de destacar el deporte de Coaboliac. Lo que yo he dicho siempre, nunca hay que sentirse menos que nadie. Realmente los que estamos aquí o los que intentamos estar aquí es porque intentamos demostrar el juego que tenemos. Yo hago muy merecido el juego que tienen nuestros rivales Colombia, PocoCombati y el equipo que conforman, pero sin embargo nosotros vamos a ir con todo. La gente no espera mucho del buen equipo que está debutando, sin embargo vamos a ir a demostrar con todo que sí se puede. ¿Cómo te sientes Suárez emocionalmente, físicamente? ¿Cómo estás preparado para esta noche? Buenas noches, toda la gente de Lejo a Boli. Más que todo emocionado, ya que es la primera vez que le enfrentamos a Colombia y más que todo intentar ganar el partido para ver si clasificamos. ¿Cómo te sientes de Colombia para esta noche? Muy buenas noches con todos. Bueno, creo que motivados, la verdad, nos hemos preparado durante unos meses para esta ocasión, así que bueno, haremos lo mejor de nosotros y esperemos llevarnos el resultado porque necesitamos pasar como primeros. ¿Cuántos minutos tendríamos que empezar nuestro debut? Como siempre, un poco nervioso, así que tenemos 10 campeonatos, yo creo que esto es parte de él. Y emocionado, sé que nos va a ir muy bien, yo también soy una persona con mucha experiencia, que va a sumar a 10 puntos, así que veamos, veremos, y sacamos, buenos resultados, no sé, esto es lo que sea.